Les mostramos quiénes estuvieron en el té organizado por la Liga de Madres. Las imágenes corresponden al té show organizado por la Liga Arquidiocesana de Familia, presidida por la señora Rosa Alarcón de De Caso, que se concretó en los salones del Jockey Club Corrientes. Una importante concurrencia que superó las 200 personas se dio cita en el lugar para colaborar con el trabajo de esta comisión integrada por mujeres casadas que dependen del arzobispado, que tienen entre sus principales objetivos dirigir y mantener el pensionado universitario Monseñor Rubinó, ubicado en calle Santa Fe 730. Como información le contamos que este hogar aloja a 30 jóvenes provenientes del interior de diversas provincias que desean continuar sus estudios en facultades de la región y no cuentan con medios económicos para solventar una pensión. Allí se les brinda alojamiento, contención y control de sus estudios por un canon mínimo. En representación del arzobispo de Corrientes estuvo el vicario general, Padre José Villordo, acompañado del asesor de la Liga, Padre Guillermo González. Cabe destacar que lo recaudado fue destinado, entre otros, a solventar algunos gastos que ocasionan las celebraciones de la diócesis de Corrientes. Entre los números artísticos que colaboraron desinteresadamente para el éxito de este encuentro benéfico social, se menciona la actuación del tenor Sergio Casco, además del conjunto del señor Javier Cabal y la participación desde la parroquia Nuestra Señora de Pompeya de Héctor y su guitarra que dio el acompañamiento musical para la oración a la familia. Como siempre, los distintos negocios del medio colaboraron con regalitos que fueron sorteados entre los presentes, que pasaron una tarde muy grata colaborando con el accionar de esta comisión de la Liga Arquidiocesana de Familia. Agradecemos la invitación.